Vamos a continuar desde ese día que... Se trata de una reunión en la que el Consorcio de Empresarios del Transporte Colectivo analizó que lo más factible para este sector es aumentar el pasaje de buses. Aseguran que hay menos flujo de usuarios a raíz de la pandemia, por lo tanto, sufren pérdidas. Consideran que unos 20 o 25 centavos sería lo ideal. ¿Por qué? Por la cantidad de usuarios que se está transportando actualmente. Las unidades no van como normalmente andan. Eso obviamente está causando pérdidas fuertes en el sector. ¿Por qué? Porque no hay un equilibrio entre el ingreso y el egreso. El Gremio de Empresarios de Buses no ve justo que desde hace 20 años se mantiene la misma tarifa. Dicen que la compensación de 400 dólares a los buses y 200 a los microbuses no es suficiente. Para nosotros la compensación no es suficiente. No, para nosotros la compensación no nos funciona, no nos sirve la compensación. La tomamos porque nos ayuda en nuestra ruta, pero nosotros no queremos compensación ni subsidio. Queremos que el gobierno analice la cuestión de la tarifa. Entendemos que estamos en época electoral. El gobierno se la va a jugar y decir, bueno, le voy a dar tarifa a esto y va a tener menos votos. Entonces nosotros pedimos algo más factible, que nos ayuden. Por su parte, el ministro de Obras Públicas aseguró que no habrá incremento al pasaje. En este caso nosotros hemos analizado las situaciones y hemos hablado incluso con los transportistas en diferentes ocasiones y hemos dicho que las tarifas se van a mantener, que eso es uno del pasaje, no se va a incrementar por ninguna manera. El funcionario dijo que se continuará entregando la compensación económica. Desde el inicio de la pandemia se han considerado las unidades del transporte colectivo como un foco de infección ante el COVID-19, razón por la cual funcionarios de gobierno recorrieron este lunes diferentes paradas de autobuses para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias en cada unidad. Que no vayamos en aglomeraciones es un poco difícil hacer ver a la población cuando el día a día requiere de intervenciones, de llegar a tiempo al trabajo, de hacer todo lo necesario por ganar el sustento diario, pero también debemos de comprender que no debemos poner en riesgo la vida, que no debemos poner en riesgo la salud. También la comisionada presidencial de operaciones de Gabinete, Carolina Recinos, acompañó el dispositivo de control que se ubicó en la Basílica de Guadalupe, en Antiguo Cuscatlán. Le pedimos a la población, por favor, que haga aplicación estricta de las medidas de bioseguridad. No se puede llevar el COVID a la familia, son los adultos mayores los que están entrando a una estadística triste de muerte. Y es simplemente porque o relajaron las medidas o en esta época, ¿verdad?, creyendo que las cosas están mejor y porque es una época de reencuentro, las personas de la casa están yendo a fiestas. Por dos horas de baile, por dos horas de fiesta, no vale la pena llevar la muerte a la familia porque el COVID sigue matando. En estos recorridos, el personal de salud tomó la temperatura y entregó mascarillas a cada usuario e instaron la importancia a cumplir las medidas sanitarias. Según las autoridades, cada usuario que aborda los autobuses y microbuses debe de cumplir con el uso de mascarilla, alcohol y gel, distanciamiento físico y no ingerir alimentos durante el viaje. Es sumamente necesario que se cumplan todas estas medidas en este momento donde ha habido una alza significativa de los casos de COVID-19. Los usuarios aseguran estar cumpliendo con las medidas sanitarias. Es bueno ir, bueno, distanciadamente, va, porque sabemos que la enfermedad pues está pegando todavía, ¿verdad? Que hay que atender las recomendaciones que le dicen a uno, porque si no esto mucho se... está bien, se complica mucho uno y a veces uno no sabe con las cosas que uno está. Hasta la fecha, El Salvador reporta 41,880 casos confirmados de COVID-19, 1,205 muertes y 38,087 personas recuperadas. Las autoridades de tránsito instan a los usuarios a respetar el distanciamiento físico para evitar este tipo de aglomeraciones y así evitar un contagio del COVID-19. Porque mientras se tiene salud, se tiene todo. Y nosotros tenemos todo para tu salud. Hospital San Francisco, como tu familia, lo damos todo por ti. Hospital San Francisco, como tu familia, lo damos todo por ti.